Tu puta madre Mira, voy a hacerlo Lentito, vale Voy a hacerlo lentito Lentito, vale Ala, pero ya ha llegado Tengo uno de habilidad ataque Lentito, vale Hola, Gacy Ya empezó la peli Mamá la está viendo Mamá está contenta? Mamá está muy contenta Gacy le consiguió bombones y una peli Pues entonces me llevaré unas medicinas para ayudar a mi amigo Bueno, sí Mamá ya no tiene ataques desde que la cabeza se le convirtió en calabaza Están sobre la mesa Gracias, Gacy Pobre Sí, voy a decir en plan Me puedo tirar en algún sitio donde no me pueda Donde no me vaya a romper las piernas Como detalle y tal No me voy a dejar en el Ah, me voy a dejar en el ¡Suscríbete! Si no miras para atrás no existe No lo olvides ¿Necesitas algo? ¿Ves esa casa de la que sale humo rojo? Si lo ve la gente de Rice, llamarán a su puerta Alguien debería advertírselo Ya tengo suficientes problemas, pero lo pensaré Vale Hay mucho que hacer en la torre Espero que saques un hueco para echarle un vistazo al tablón Los hombres de Rice siempre llegan primero a la sección De gas aléreas Vale Vacío esto y me voy a llenar el inventario Estaba por culo Así aprovecho Y así puedo Tener un poquito más de recurso y tal Pues olvídate de las entregas aéreas Oye, oye No tan rápido No tan rápido Que no es Lobo, ese es muy barro Me da igual Me da igual A quien le moleste que no me ire Uno de catorce Aparte me dan recursos también para hacer botiquines Con lo cual No, no, no Este truco estará también En el 2 Pero bueno, en verdad no es un truco Pero Para que nos entendamos Si me ponen las trampas por la mitad No vuelvas a hacer eso Vale Vamos a la mitad Vale, hasta 20 Botiquines Y ya con 20 botiquines Vamos tirando Vámonos Vámonos Tengo tus medicamentos anticonvulsivos Gracias Gracias Bueno, gracias Bueno, gracias Buen trabajo Al acabar con ese laboratorio de Anticina Has salvado muchas vidas Alguien abrirá otro Es cuestión de tiempo Lo peligroso Es que haya tantos frascos de Anticina vacíos disponibles La gente los tira Y luego cualquiera puede rellenarlos Con lo que sea Más vale que empecéis a destruirlos Hemos recogido todos los frascos de la torre Brecken está ofreciendo 10 dólares Por cada frasco que los corredores Encontréis por ahí Ok Vale, se ha puesto esta en automático Por de puta madre Hola, he visto tu nota en el tablón de anuncios ¿Eres un corredor? Perfecto Ese idiota de Davut se sentó encima de mis gafas en la cantina Y no veo un pimiento ¿Cómo voy a ayudar a Alfie si no puedo ver? Tengo un par de gafas de recambio en casa No está muy lejos Pero yo no puedo ir ¿Necesitas algo más? ¿En serio? Gracias Sí, necesito algo más Íbamos a cultivar un huerto en la azotea Para tener algo que llevarnos a la boca Pero aquí nadie sabe cómo hacerlo Por mi cumpleaños me regalaron un libro de jardinería Nunca lo he leído Se llama Cultivo de Vegetales para Novatos O algo así Creo que está en una librería Pero vas a tener que buscarlo Ese libro nunca lo has tenido, ¿verdad? O sí Vale Vale, a ver Lo he leído No Ay que fallo Que pensaba que iba a poder pasar por debajo No pero... ¿Te vayas? No Pero... Oh... Bueno... No 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 Ese libro desde luego no era Como tener buen aspecto pasados los cuarenta Villancicos death metal Ese es ni tan mal Manual del reproductor de DVD Trucos sencillos para ligar Succionar heridas en el pecho Culazos a granel Interesante Hazlo tú mismo Máscara de cabeza de caballo Muy del 2013 De la tierra a la boca Guía de cultivo para vagos Este es Hola La primera novela romántica para fontaneros Madre mía Buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tú qué? Pone que hay algo ahí ¿Dónde metería unas gafas yo? Aquí Sí, pero bueno A ver Si te acabas de despertar Es buenos días Si te has levantado hace poco Es buenos días Aquí de hecho son las 6 de la tarde ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cuénteme Puta Puta, puta, puta ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tengo todos tus libros Tengo todos tus libros Tengo todos tus libros ¿Tú quién coño eres? ¿En serio? Hubo una época en la que consideraba esta torre como mía Para mí era un orgullo mantenerla ¿A qué hora era? ¿A qué hora era? En España Lo más probable es que sí ¿Sabes lo que encontrarás si visitas cualquiera de las plantas entre la 1 y la 10? Porque es cuando yo corto Parece a lo que vi en la planta 13 Nada bueno Nada bueno Bien dicho No, no encontrarás nada bueno Solo rastros de muerte Sufrimiento Y desgracia Yo vivía con mi familia en la planta 11 Ahora solo quedo yo Mi esposa, mi hermano y mis dos hijos Quedaron atrapados en la ciudad Yo estaba aquí Cuidando de este edificio Haciendo mi trabajo Ahora lucho conmigo mismo Quizá debería salir y aceptar mi destino O acaso debería ceder a mis impulsos más sombríos Prenderle fuego a mis recuerdos Y convertir todo esto en un infierno en llamas Solo sé una cosa Cuando los mordedores vengan a por mí No me resistiré Joder tío Deberías... Deberías hablar con alguien Si Hablando contigo No basta con eso No Escúchame Aquí al lado hay una médica Es muy maja Lo mejor te ayuda Hostia puta Que depresivo se ha vuelto esto de repente A las 8 Hostia pues si es a las 8 Creo que Creo que o me uniré sobre la marcha O... O tal Porque yo corto a las 9 Claro En una... Vale Acabo de verlo Si 8 Si Si Podríamos moverlos más fácilmente Si 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 Lo hago de ver Lo hago de ver Oye 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 Claro Claro Eso Eso te iba a decir Que si tiene que ver Con 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 La gran mayoría de cosas que Ya hemos hablado O que ya he visto Porque Ayer Estaba cómodo Y dije Me voy a quedar más Jaja ¿Sabes? Por lo más probable es que tal Contigo para que les ayudes Por favor No te quedes ahí Haz algo Como que... Con lo de lo perdido de tanto son la carne pero de alguna manera que nunca acostumbra el olor queremos hacer algo al respecto nos vamos a elaborar inicio eso tenemos resina maco y carbón pero necesitamos lavanda crecen las rocas que hay cerca del puerto Aquí Ya Ya Eso si Ya te digo o sea De... De todos modos Te... Te digo Norm... Como... Yo he estado en mil y una cosas Eh... Que esto es una cosa que mucha gente va a agradecer Yo soy bastante... Voy a decirlo Rollo Si Si estoy cómodo pues si que me quedo y escucho y estoy ahí a tope Si... Si el horario me viene bien Pero... Soy bastante autodidacta ¿Sabes? En el sentido de que... Si a lo mejor hay que estudiarse o explicar algo y tal Muchas veces... Lo sé gestionar ¿Sabes? Pero lo tendré en cuenta de todos modos y... Nada más terminar directo me... Me fijaré rollo Esta gente sigue por ahí Claro... A estas cosas es a las que... Yo me refería en plan... Suelo estar muy ocupado Porque por ejemplo ayer cuando estábamos hablando... De... Cositis... Eh... También... Estuve... Haciendo mis cosas porque... Porque tengo que hacer mis cosas Después de los directos y tal Y me vino hasta bien el... El estar ahí... Con peña porque... Ostia... Tuki... Ah... Vale... Si no es aburrido... De cojones... No... ... Tengo una oreja... Si sale mal, me muero